No sé qué, un podcast de Alba Rodríguez y Meiri Plaguezuelos. ¡Eh! ¡No sé qué! ¡Oh, esa peñita! ¿Cómo estamos? ¡Último podcast de la temporada! ¡Oh, ñu, ñu, ñu! ¡Tenemos público! ¡Un aplauso! Bueno, como veis, estamos en un lugar nuevo. Veraniego. Veraniego, tomando el fresco. De fin de curso, mira. 35 grados. Final de curso, no sé qué. Y nada, en mi casa, ¿eh? Seguimos en mi casa. Ese es el set. Nadie nos ha regalado un plato. Exacto. Y ya está, y estamos aquí asaditas, asaditas de calor. Porque ya se nota. Sí, a mí se me cae la gota. 33 grados ya, ¿eh? Se me cae la gota por detrás de la cóncava. ¡Uh! Esa parte de aquí. ¿Se llama cóncava? No. ¿Cómo se llama? Mira, 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 Alba. Sudado. La corva. Ahí, sudada, sudada. La corva, sudada, sudada, sudada. Que yo por el outfit me tengo que mantener la camisa, pero hace un calor. Y nada, ¿qué vamos a decir? Nada, ¿qué tal? Que estamos nerviosos porque ya es que es el último de la temporada. Es el último hasta... Ha sido un muy buen viaje. Ha sido muy divertido. Ha sido muy divertido. De verdad. Empezamos en febrero. Hola. Con abrigo, con chaqueta, con jersey. Muy fuerte. Todo empezó, bueno, ya lo habíamos hablado, pero te acuerdas que quedamos en un... Un coworking. Porque quedamos en un coworking. ¿Un coworking? ¿Qué es un coworking? Es un coworking. Y ahí, ahí empezó. Ahí empezó. Muy fuerte, ¿eh? Y de ahí para adelante. Y aquí estamos, sí, a despegar y a seguir para adelante, no sé qué. Lo está haciendo en la fondo. En nuestra repre. Y nada, a ver si esta segunda temporada, pues... Traeremos más invitados. Exacto. Tienen más cosas. Porque el que teníamos... Ghosting. Y no vamos a dar nombres. No vamos a nombrar. Pero bueno, conseguiremos más. Pero nada, que estamos muy agradecidas por todo el apoyo que nos habéis dado durante estos meses, chicos. Lo soy increíble. Oye, hemos crecido más de lo que pensábamos. Y hemos recibido mensajes muy bonitos a lo largo de todo este tiempo que nos llenan de orgullo y satisfacción. No, es verdad, es verdad. No, no, es que nos anima a seguir. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias a todos. A todos. Ha sido una muy buena primera temporada. Y ya veremos qué pasa. No, volveremos. No, que sí, que sí. Que sí que volveremos. Y... Pero es que hay mucho trabajo detrás. Sí. Mucho, 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 mucho. Y compaginarlo con un horario laboral como todo el mundo, ¿no? Claro. Nueve horas en una oficina, entre cuatro paredes. Es complicado, chicos. Cuesta, pero aquí estamos sacando tiempo debajo de las piedras. Eso. Para vosotros, jugadores. Ah, yo quería comentar lo de hoy de Zac Efron, que no lo has visto. Es que yo no lo he visto. Ha sido, o sea, ha sido muy fuerte para la gente millennial, selenial. Ah, vale. Digo, yo millennial lo soy, somos gen Z. Estamos entre... Bueno. Bueno, que el otro día había un TikTok que ahora es de viejos ya usar stickers. ¿Cómo de viejos? Es de viejos. Y gifs que yo a veces puse de vez en cuando. Gifs ya... O sea, yo ya no. Yo alguna vez he... Pero stickers, ¿cómo vamos a dejar de mandar stickers? Es mi única forma de comunicarme. Yo no puedo no enviar stickers. ¿Y qué envía la gente? La gente del 2010 y así nos ve viejos. Que entiendo, hay una diferencia de edad, ¿no? Pero ¿viejos? No estoy nada de acuerdo. No estoy nada de acuerdo. Muy fuerte, muy fuerte. ¿Cómo no voy a usar un sticker? Es que hablan con las fotos de un segundo. ¿Con las bombas esas? Con las bombas. A mí no me acaban de... Uy, a mí me pone muy nerviosa. Y hoy, esta mañana, le voy a enviar una a Carmen, en plan, con una cara mal. Y la he enviado normal. Porque no soy gen... La nueva gen que sea. No, yo tampoco comparto mucho de la bomba, ¿eh? Mira que envío, ¿eh? Pero no me... No, porque además yo estoy en el trabajo y desde el ordenador no se puede todo. ¡Ah! ¡Ella es otra! ¡Mar Zuckerberg! Actualízalo ya en el puto PC. No, pero es privacidad, privacidad. ¿Pero qué diferencia hay? Porque ahí alguien le puede hacer una foto... Es verdad. Pues eso, que no somos Millenials, somos Z-Lenials. Gen Z. Y pues eso, que tal vez Efron ha reaccionado a verse a sí mismo en High School Musical. ¿Y qué ha hecho? Lo ha reaccionado muy bien. Muy con nostalgia. ¿Sí? Sí. ¿Pero él sabía que se lo iban a enseñar? No, no. O sea, era como diferentes escenas de muchas pelis que ha hecho. En plan, del Gran Showman, de Malitos Vecinos. Grandes películas que ha hecho en su vida. Películas para recordar. Pero me he sentido muy mayor viendo... Hombre, es que... Como él reacciona a... Viendo la cara de Troy, de Zack, ya te ves mayor. Yo le defendería a muerte. Se rompió la mandíbula y por eso tiene la cara así. Se le desconfiguró. Porque se... Iba corriendo en calcetines por su casa. Esto lo ha contado él. Iba corriendo en calcetines por su casa. Y claro, su casa debe ser de millonarios. Estará todo liso, 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 liso. Estará limpio, limpio. Y entonces se escurrió con los calcetines blancos que llevaría. Y se rompió la mandíbula en mil pedazos. Y se desmayó. Y ya le tuvieron que pelar. Es que es fuerte. Sí que es verdad que lo de los labios... Eso huele raro. Igual también tuvo que... Yo le defiendo. Entro en depresión, ¿eh? No. Y además que estaba muy mazado. Ay, ya. En el momento... Gran peliculón también de su historia. By what? Madre mía. Bueno, y nada. Dímelo en el siguiente león que yo no sé qué es eso. ¿Qué? Gladiator. ¿Torís de las fotos de Paul Mezcal? Sí. Vale. Guapísimo, no sé qué, pero es que me da una pereza la película. Pues Gladiator 2 y Wicked, que es la que sale a Ariana Grande, que es un musical. La de la bruja de la cara. La bruja verde. Sí. Se va a estrenar el mismo día. Es más, es un Barbenheimer 2.0. Pero no va a ser como Barbenheimer. No va a ser lo mismo. Además, las dos pelis yo creo que son para chicas. A ver... Gladiator. Gladiator para ver a Paul Mezcal. Yo ya no me meto en una película por un hombre. No vuelvo a hacer lo de la quimera. No, no, no. Yo no me meto en una peli por un hombre. Yo por Paul sí. Pero pagando. Claro. Que yo soy muy fan de Gladiator 1, ¿eh? Ah, si tú eres fan. Esa es la que dicen que se ve un avión. Ah, sí, sí, sí. Es mentira, ¿no? Yo creo que yo nunca lo he visto. La que sale tocando así el... Es que yo creo que nunca la he visto. O sea, sé cuál es, pero... Que siempre dicen que se parece a mi padre. El Proto. El Proto. Un poco sí, es verdad. Un beso a mi padre. Es verdad que se parece. El Rasel. Está bonita, está bonita. Y sale Joaquín Fénix, que es el malo. Es que yo películas de hombre. Me da mucha pereza. Y ya será eso, comentar que se escenaba el mismo día. Qué fuerte va a ser un año de Barbie. ¿En julio? ¿Fue este mes? Sí, sí, fue este mes. Barbie. Esto es robado de la premiere. Y nada, pues vamos a ir a entrar al tema de hoy, que es un poco así más de diversión. Dicharachero. Sí, dicharachero. Dicharachero. Que es comentar diferentes situaciones de qué haría así. Para que nos conozcáis un poco y pensad vosotros qué haría. Exacto, con esas preguntas. Es qué haría así. Y también vosotros, público, pensadlo. Venga. Entonces vamos a hacer... Yo tengo muchas, ¿eh? Yo no he preparado... No, no, no. Sigue para las dos. Vale, véanlo. Yo tampoco he pensado en nada, ¿eh? Vale, vale. Se me ha apuntado. Me ha ayudado un poco Chajepete. Desde aquí... Un besito para ti. Gracias por todo. No, no, te debo tanto. Es el 2024, chat. Es que no sabes. Chat. Vale, la primera pregunta es... ¿Qué harías si te despertaras y fueras Taylor Swift? Blanc, tú te desmiertas y haces... Soy Taylor. Lo primero dirías... Oh my God, I'm Taylor. Exacto. En primer lugar. No te saldría en castellano. Claro. Oh my God. Oh my God. Yo probaría de cantar y diría, pues sí sé, porque es algo que no sé. Yo lo primero que haría sería meterme en la cuenta del banco a ver cuánto dinero tiene y hacerme un bithum a mí. ¿A ti? De miles y miles de euros. Y con máximo son 500, pues... 500 y 500 y así. Hostia, qué buena, ¿eh? Cuando dinero... Tendrá muchas cuentas, ¿no? Ha entrado en la lista de los más millonarios del mundo. Hombre, como pano. Ay, pero si soy Taylor Swift y te toca hacer concierto... Uf. Claro. Tienes que estar callada. Ella está callada muchos días, ¿no? Y yo no me sé todas las letras. O sea, pobre, es que... Edimburgo. Con los lyrics en el móvil así. A ver, hoy toca en... Romeo, take me. Todo el rato esa cantándola yo en el condito. Ay, y por darme unos besos con... Con el novio, que ahora no me sale el nombre. Ah, también escribiría Harry porque tendrá su número. Hi, Harry, how you doing? Y quieres... Vamos a tomarnos algo con... Some beers, some beers. Hi, Harry, how you doing? Claro, tía. Y con todos, con Joe Jonas, con todos. Madre mía. Colin, Colin, everyone. Colin, las riquiñuelas. En plan, ¿eh? ¿Cómo vas? Hey, how you doing? Imagínate, tía. Pero no te levantarías en su casa o en la tuya? Sí. Ah, claro. Igual te despertas aquí, ¿no? Aquí como Taylor. Sí. Hostia, eh. Y paseando por aquí, todo el mundo parándote. Ay, déjame en paz. Sí, es verdad, yo paso, eh. Yendo a trabajar, siendo Taylor en tu trabajo, claro, ¿no? O eres Taylor, Taylor 100%. Es un día de como Taylor. Ah, vale, pero tú y yo siguen ahí. Sí. Ah, vale. Tú así. Entonces tú, tu avatar de Taylor a salir. Vale, vale, vale. Pero luego acaba el día y ya vuelves a ti. Vale, venga, otra, otra. Venga, otra, va. ¿Qué harías si pudieras viajar en el tiempo, pero solo una vez? Pero puedes volver. ¿Cómo volver? O sea, vas un día, viajas en el tiempo y vuelves. Sí, en plan, solo por una vez. ¿Y a dónde irías? ¿Al futuro o al pasado? Iría a algún acontecimiento histórico. Sí. Por ejemplo, la caída del Imperio Romano. ¿Sí? ¿Por? O sea, ¿cómo cayó el Imperio Romano? Hubo un día... ¿Qué hizo todo? Se desplomó todo. Ya, es verdad, ¿eh? La caída del Imperio Romano hizo... Y empieza otra. Es que no entiendo. O, tía, el descubrimiento del fuego. A ver cómo... Y yo, guau, tío, será buena, tío. No, muy bien, tío. Casi lo tienes, casi lo tienes. Entonces, ahí, ahí. Trae más paja, trae más paja. O sea, y ahora, ahora, ahí. Eh, no, el momento crucifixión. Oh. A ver si yo no, no, yo no, Dios. A ver si es de verdad. Llovió o no, yo vio. Sí, es verdad. A ver si es verdad. Si apareció... ¡Uah! El día de la resurrección. Yo estoy delante de la piedra. Pero, María, vete a dormir. No, no, y, 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 y. A ver si... Que va a pasar algo en algún momento. Que yo creo que... Que hoy ya, vida. Que hoy pasa. Siento cosas. Uy, tío, me encantaría. Época de Jesús. Volvería aquí con mucha tranquilidad en mi mente. Y tu amor, ¿eh? ¿Qué haces aquí otra vez? ¿Qué haces de la cruz? O en la última escena, tía. ¿Has estado ahí? Con el vino así brindando. ¡Locura! ¡Párate otra vez! ¡Ve, ve, 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 qué máquina! ¿Mejores amigas de Judas? Venga, otra. Estoy de acuerdo. Venga, otra. Vale, ¿qué harías si tuvieras superpoderes? ¿Cualquiera? Si tuviera. O sea, si tú... Pues vivir mi vida con superpoderes. Sí, ¿no? Pero no los ocultarías. Yo es que los usaría tanto. Saldríamos en una peli de Avengers. Sí, es verdad. Nos pondrían ahí. Así todo el rato. Llegando a los sitios así. Ah, o igual más Matilda, ¿no? ¡Uh! En plan... Claro, ¿los ocultarías o no? Es que estaría obesa. No, yo sería la... Alba la maga. Entonces ayudaría a la gente con mis poderes. Serías como amigo y vecino Spiderman. Sí. O sea, ayudarías a la gente. Amigo y vecino. Amiga y vecina. Sí, pero que sepan mi identidad. ¿Por qué no? O sea, no irías en mascarada. No, imagínate con 40 grados. El pelo chafado. Peter Parker no vivía aquí. Te lo digo yo desde ya. Porque con el látex ese que lleva mi niño... Por Dios. Sí, yo igual también. Pero claro, cualquier superpoder... Ojalá fuera teletransportación de verdad, de verdad, de verdad. Hacer bueno. Un placer. Y en casa. Y ya estoy en casa. Ya. Nos vemos ahora. Sin metro. Total. Ahora, mira. Ventajas de teletransportación. Medio ambiente. Menos contaminación. Dinero. Eso sí, yo estaría obesa, obesa, obesa. Pues ni un ápice me movería. Hombre, voy a... ¿Me estoy meando? Al baño de detrás de la tarta. Pero ya, así. Es que no me movería nada. Pero el medio ambiente lo agradecería. ¿Qué harías si estás cenando y entra Harry Styles y se sienta detrás tuya? En plan, ¿dónde está el cojín? Tal no sé qué y se pone aquí. Él está de espaldas a nosotras, ¿vale? Como un buzz de estos de... Pero sabemos que está ahí. ¿Tú sabes esto? Hombre, claro. ¿Tú has visto entrar así? Yo, vale, vale. Estamos hablando. Yo lo primero que hago es... María. María. Y no paro de pegarte. Y no paro de pegarte. Yo creo que no podría hablarle. Y así, así. No, no, que yo creo que no podría hablarle. No, no, no. O sea, pero hace... Hacer... ¡Bua! Diría a la persona que tengo frente. ¡Ándase una foto! ¡Ándase una foto! ¡El cogote! No, no, yo... Yo un poco de pis, ¿eh? Yo me desmayo. Yo haría... Es que no. No, yo esperaría... A que se levantara. A que se fuera. Yo le haría así. Yo le haría así. No, no, mala educación. Pero... Y si no ha pedido aún... Se va a enfadar, se va a enfadar. ¿Tú crees? Pero no ha pedido aún comida. No está comiendo. No estamos interrumpiendo. Ay, ya, ya. Se ha enfadado. Yo no quiero que se enfadé. Ya, es que se me bajaría todo, ¿eh? Ya. Diría, ¿qué? Ya. O sea, cuando él ya esté pagando la cuenta... Perdona. Sorry, I'm sorry. But... I love you. And thank you for everything. You are perfect. You are perfect. Ya está. Congratulations. You are perfect. Vale, sí. Mejor cuando se acabará. Y ya, pues, un rato de charla con él. Ay, ¿qué nos diría? Y ya diría él... Do you want a picture? ¿A foto? Of course. Yeah. Oh, if you want. Firmame las tetas. No, jamás le diría eso. Y luego gritaría muchísimo. Buah, así. ¡Sí! Y mi cerebro lo olvidaría. Totalmente. Pensaría que no es real. El cerebro tiende a que olvides esas cosas. Las cosas heavys. ¿Por qué? Por el shock que te produce. Hostia, pues a mí se me olvidaría. Es verdad, porque yo de los conciertos de Harry apenas... Me puse nerviosa una vez atendiendo a Gorka, el de física o química. ¿Atendiste a Gorka? Sí, en el cine. Y me puse nerviosa. Imagínate si me viene Harry. Yo me cago, me cago. Hombre, es que es Gorka, eh. A ver, es que no sé. Yo te entiendo, eh. Vale, ¿qué harías si te encuentras una cartera llena de dinero? En plan... Mil euros. Mil euros. Primero cojo la cartera. Sí. Es que esta es una muy buena pregunta para ver qué tipo de personas somos, eh. Pero claro, ¿qué vamos a decir? Yo mala, mala. Lo que te voy a decir. No, yo miraría la cartera. Primero miraría si está el DNI. En plan, vale, se puede devolver. De repente veo que hay mil euros. Bueno, pues me quedo cincuenta. Que no... Pues iba a decir la mitad. La mitad no, pero... Cinientos. Cien igual... Si tiene mil es que es rico. Por eso, ¿de qué le viene? Hay que mirar la foto del DNI según la cara que tenga. Eso también. Si es un C punto, un calle, amores. O un viejuno. ¿De qué le viene ya mil? Si yo tengo que vivir aún más. Oye, que soy buena persona, eh. Pero que el dinamón y el amón y yo lo siento mucho. No, si está repleta, repleta de dinero que sobresalen los billetes, te quedas algo. Plan fajo, eh. Que hagas así, ra. Sí, te quedas, te quedas algo. ¿Y quién diga que no? O sea, no es lo mismo que verle que se caiga la cartera. Claro. Ahí sí que diría, disculpa, pero yo me siento en un banco y está aquí la cartera. Yo en festivales, cuando había tokens, me encontré 20 tokens. ¿Y cómo voy a encontrar a la persona de los 20 tokens? Y dicen, oye, ¿es de alguien este dinero? Claro, mío. Claro, es que te jode. Claro, no. Hombre, y si tiene que tarjetar el Alcampo o algo así, también me lo creo. Hombre, joder, que sale el aceite muy caro, coño. Muy bien, yo me quedaría el dinero, yo lo siento. ¿Entero? ¿Los mil euros? No, la mitad. Dejaría un poco porque la policía dijera... Y luego el señor dirá, qué majos, que solo me han robado la mitad. Claro, claro. Que la policía decir, oye, que no te pregunte de hoy, no había dinero aquí, que no te pregunte nada de eso. No. Ay, no, no, estas situaciones no. Vale, ¿qué harías si ganaras la lotería mañana? Pero, el euromillón. O sea, tú ganas la lotería. Dejo el trabajo. Vale, la primera. No, me pediría una excedencia, porque luego vivir sin trabajar también... Es verdad. El dinero se acaba. Les diría... ¿Un millón? ¿Cuántos meses trabajando son? Muchos meses. Jamás vamos a conseguir un millón de euros. ¿Un millón de euros? ¡Jamás! ¡Años y años! Años y años. Sí, bueno, años y años. Si no te toca... No, es que nunca llegaré al millón. Ah, bueno, un millón tendremos. Jamás en la cuenta lleno, pero sí, conseguiremos un millón a lo largo de nuestra vida, ¿no? Sí, ¿no? Iría a cobrarlo de inmediato. Hombre. Pero no avisaría a la prensa, ¿eh? Ay, no. Que no, que me rocien con champán. Esa es lo típico que me va a la prensa a tu casa. Pues es la de Navidad. Es la de Navidad solo, ¿no? Es gordo. Pero aquí igualmente, que te rocien de champán con este calor. Dios mío, hombre. Oye, que me ha tocado el euro millón. Llamando a Lola. En plan, oye, que si queréis venir a mi casa... Así, reportaje en tu casa. La joven célebre que ha ganado la lotería. Así que, así... Aquí... Bueno... Yo no sé qué haría. Es que, claro, es un punto como que da igual el dinero. A ver, me compraría un viaje y piso factón. Un pillaje. Y se lo pagaría a mis amigas. A ver, a un número y amigos. A un número limitado. ¿Limitado? ¿Limitado? A ver, a ver. ¿Y a mí qué? Una cola en la puerta. Oye, Alba, ¿te acuerdas de mí? Y tal. Que ahí salen muchas ratas, ¿eh? Sí. ¡Hombre! Aquí no. Yo la verdad es que igual... Materialista y tal, pero me cambiaré de móvil. Es que ya... Ah, hombre, yo móvil también. No. Mira. Sobornaría a los creadores de iPhone, de Apple... Para que me hicieran otro mini. Necesito un iPhone mini nuevo. Real que sí. Que se dice, se comenta, que el 16 igual hay, ¿eh? Mini. Ya, por ejemplo, el 16. En septiembre sale. Y un señor en YouTube, que me dio un vídeo porque lo busqué, decía que iba a ver. Como no haya... Muy bien. ¿Qué haría si te encuentras una lámpara mágica con un genio? Y te dice, tienes tres deseos. Yo sé lo que dirías tú. Primer deseo, deseos infinitos. Es que yo, Aladín, no sé qué hace. Y no es ninguna de las normas. Porque dice, no puedes revivir a muertos, no sé qué. No puedes decir, puedes pedirme deseos infinitos. Pues eso es mi primer deseo. Primer deseo. Deseos infinitos. Segundo deseo. Comer lo que quiera constantemente sin engordar un gramo. Muy bien. Y que no afecte a mi salud. Claro. Pero me apetece ahora comerme un, yo qué sé, un bollicao. Me lo como. Muy bien. Y no me dolerá la tripa, nada. Y luego un fuet. Uy, perdón. Y luego un fuet. Y no con esterol. Exacto. Detrás del bollicao el fuet. Es todo. O sea, si me apetece. Vale. ¿Y tercero? Y tercero... Yo siempre digo el mismo, pero es no tener que desmaquillarme. Hacer clean. O estar siempre como radiante. Sí. Que necesites gastarte en maquillaje. Maquillaje permanente. Muy buena esa, ¿eh? Sí. Está en la piel bien siempre. Y el pelo bien, sin sudarse. Vale, piel y pelo bien siempre. Bien, siempre. Que no necesite ni planchas, ni nada, ni lavarme el pelo, ni nada. A ver, ya que se lo estamos explicando a alguien que nos tiene que cumplir un deseo, pero no hay nadie. No, yo como si me estuviese explicando al genio, para que me entienda lo que quiere decir. Ni jabón en seco, ni nada. Ni limpio, limpio siempre. Siempre, siempre. Que yo me levante y bien. Sí, como una Barbie. Sí, sí. No tener que cocinar nunca. ¡Fua! Buen deseo ese. ¡Fua! Que te levantes y siempre haya un plato en la mesa. Sí, y eso que destapas. Y sorpresa todos los días. Hoy, hindú, hindú, hindú. Sí. ¿Qué harías si pudieras ser invisible por un día? Todo por un día. Esquiar. No, sin pagar. Sin pagar el forfait. ¿Pero es, por ejemplo, lo de robar? Ni de coña. ¿Para qué voy a entrar a una tienda? Lo poderé el objeto flotando. Me colaría, yo qué sé. Dos, por favor. Ay, si colarnos en algo. Sí. Hacer las colas. En el cine. Sí, colas. Ir a un parque de atracciones. Ir a un parque de atracciones. Y colarte sin cola todo el rato. Y que se baje eso. Se sentarían encima de ti. Pero claro, nos van a dejar un sitio vacío. No, pero están llegando al final y haces. Que me veo un tío sirviéndonos de aquí. Y haces así. Cuando llegas al principio, al final de la cola, ¿sabes? ¿Qué harías si te conviertes en el personaje principal de tu serie favorita? Ahora mismo sería Bridgerton, ¿eh? ¡Uuuh! Es verdad. Uy. Es verdad. Y también sería... Sería la reina, porque me gusta más la reina Carlota que los Bridgerton, te diría. Es que la reina Carlota está muy bien. O sea, sería Charlotte. Si te tocas Lady D'Amburi... ¡Qué fuerte el pasado de Lady D'Amburi! ¡Muy fuerte! ¡Qué horrible el marido! Me encantaría con esas pelucas. ¡Oh! ¡Hanna Montana, tía! Imagínate. Cantando. ¡Tum! 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 Imagínate euforia, tendría que ser drogadicta. Ay, es verdad. Claro, te despertarías como Rue. ¡Siendo Rue! ¡Uh! Sería Rue. ¡Hostia! Sería drogad. ¡Drogaddi! ¡Drog! 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 Pero guapísima. Sí, eso es verdad. Y maquillada, aunque estés en la drug máxima... ¡Sí! ¡Guapísima! ¡Guapísima! Amiga de Jules... ¡Home, y de Stranger Things, ¿a qué pienso? ¡Ya! Claro, si la protagonista tendría que ser Eleven. ¡Rapada! ¡Fu! ¡Faltaba! ¡Pero bueno, telequinesis, no sé qué! Y besaría Mike. También he pensado en Juego de Tronos, que también me estoy viendo en la Casa del Dragón. ¡Echa muscada viva, muerta! ¡Muerta, seguro! ¡Ah, muerta! ¡Ahí muere todo el mundo! Nadie aguanta ahí. Vale, ¿qué harías si te despiertan en un mundo donde los animales pueden hablar? Una cosa, ¿nuestro público está dormido? Sí, está dormido, está dormido. No, da igual, seguid, seguid. En el que, o sea, tú ahora puedes hablar. Me encantaría. Yo creo que iría... Le preguntaría a un cuoca si de verdad es feliz. ¡No son felices, ya te lo digo yo! ¡Pero que me lo diga! ¡Es la mayor estrategia de marketing jamás hecha! ¡Pero que me lo diga! O a la llena de que te ríes tanto, colega. Dímelo tú, nos reímos todos. Todo el rato, ja, 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 todo el rato. Yo a un loro le preguntaría, ¿sabes lo que estás diciendo cuando hablas? ¡Hostia, muy buena esa! Nuestro idioma, porque ellos hablan nuestro idioma. Muy buena esa. O a un pez, ¿qué hay, qué hay? O te diviertes. ¿Qué haces todo el día? Claro. ¿Duermes? ¿Qué haces? Te dejas llevar, flotas, hablas con tus compañeros. Hablarán los peces entre ellos. Ya. Qué fuerte me encantaría y que de repente, que solo, claro, tú solo hablas tú con los animales. Tú vas por la calle y vas a escuchar, vas a pensar que estás esquizofrénica. ¿Cuálas las palomas, tía? ¡Guay! Yo las empecé un tari... Claro, ellas me entienden a mí, ¿no? Claro, ellas... Ellas me entienden. ¡Tú currú, currú, currú! La gente desde fuera. Yo también, ¿qué te has dicho, tía? Volver a hacer. Currú, currú, currú. La paloma coja, tío. Yo le preguntaría, oye, ¿por qué siempre vais, nos falta una pata? ¿Qué pasa? Porque siempre traéis un muñón. En plan, ¿por qué se están asquerosas? En plan, vosotros sabéis que... Que traéis asco. Y, por ejemplo, si quieres hablar con un gusano, ¿cómo hablas? Hostia, te saldría igual el... No hacen sonidos. Son mudos, es verdad. Sería por mente. Es verdad, así... Con el gusano. Uy, yo preguntaría muchas cosas, ¿eh? ¿Verdad? Ya. Yo sobre todo me encantaría entender los perros que lo ladran porque sí. Ah, sí. ¿Qué estás diciendo? De repente. Los gusano, ¿por qué no se dan cuenta que lo de los... Porque están en medio de la sabana? Porque están en medio de la... Porque están en medio de la sabana. Parece que quieran que les cacen. O sea, están ahí en medio de la intemperie a que venga una leona y les cace. ¿Qué harías si pudieras cambiar de lugar con cualquier persona por un día? ¿Cualquier persona del mundo? Sí. Y vivir su vida. Por un día. Lo tengo. Dilo ya. El Papa Francisco. Te juro que lo había pensado que me muera aquí mismo, Alba. Que me caiga un rayo, que me caiga lo que sea que iba a decir el Papa. Pero me tengo que intercambiar un día que salga con el Papamóvil. ¡No pasó, hombre! ¡El Papamóvil! ¡Vamos! Y que salgas del barco y todos... Y tú... Amor, 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 no sé qué. Y tú... Amor, 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 no sé qué. Y cantando... Un huracán... ¡Trompera! Te juro que iba a decir el Papa. Yo o él o Kylie Jenner. ¡Tío, también hay un pensado en la Jenner, te lo juro en la mansión! Te juro, hombre, me voy a la mansión. Todo el maquillaje así. Se la dejo seca, 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 seca de maquillaje. Todo, 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 todo. Bueno, llevo pa' casa. Un beso a la Stormi y tal. Le robo también un par de cosas. Un beso a Timothée. Y pa' casa. También un bizoom. Pa' mi guío de mañana y ya está. ¡Qué bueno, tío! Muy divertido. Es verdad. ¡Qué bueno, qué bueno! O también con la... No, con la Middleton ahora no me mola. La Middleton, no, que está un poco... La... ¿La reina muerta? Muerta. No, la... Joder, la Camila. Camila Parker. ¡Ah! A ver, ¿qué? ¿Quiere estar con Carlos? Ya, estos ya deben dormir separados y de todo, ¿no? Ya, sí. Pero a ver cómo es... Ya. Preguntarle cosas a Carlos. Pero tú te transformas en ella, ¿no? Pero tú eres Camila. Ah, vale, vale, vale. Because I care about Camila. ¿Qué harías si descubres que puedes respirar bajo el agua? ¡Uff! Que sería un pez, ¿no? O sea, tú te metes así un día y dices, ¡Ay, voy a nadar! Y te sumerges y aguantas y aguantas y aguantas y dices, ¡Yo me voy a lo profundo, pero vamos! ¡Del océano! ¡Ve pa' ver! Pero mueres, ¿no? No, pues tú puedes respirar. Sí, pero... ¡Ay, me hagan los dones! La presión. Me hagan los dones. Ya, pero... Las profundidades del Sena. Y ahí vas, en plan, si vas sin luz ni nada, no puedes ver nada tampoco. O sea, si tú real tienes ese poder, te meterías, no te meterías. No, no me meterías. De miedo, ¿no? No me metería, no me metería. Pero me haría profesional de apnea y ganaría dinero. Bueno, no ganan dinero esa gente, ¿no? O ganarías un récord Guinness. Dirías, ¡Mira, mira! ¡Mira cuánto aguanto! Y así. Sí. Ay, no sé, Alba, es verdad. Yo pensaba, respiro abajo del agua y investigo. Pero, ¿qué investigo? Pues que, claro, y que voy... Claro, me picarían los ojos y todo. No, hombre, irías con gafas, ¿no? Ah, claro. No, hombre, irías con gafas, ¿no? Claro, claro. O sea, tú eres un pez. Me pondría, claro. Yo ya me veía como Harry Potter, tío, así. Con las escamas, o sea, ¿qué? Sí, no sé. Vale, ¿qué harías si te despiertas y descubres que es el día de tu boda, pero no sabes con quién te casas? ¿Lol? O sea, tienes Alzheimer. En plan, yo... O sea, yo... Alba, Alba, que hoy te casas, o sea... Y yo sé que me caso. Y tú sabes que te casas, pero no con quién. Y yo, tía, ¿con quién? Y tú, ¿cómo que no sabes? Alba, con Luis, así. Iba a decirte que Luis. Yo no sé qué haría. Yo haría... Me esperaría a ver al altar, a ver cómo es. Y yo, enseñadme el Insta, enseñadme el Insta, a ver cómo es. Yo igual sí que haría en plan, me esperaría a ver, entrar. Yo iría al médico, en plan, tengo un problema en la cabeza, ¿no? De que no me acuerdo con quién me estoy casando. Hombre, no sé. ¿Qué haría si te despiertas y hay una invasión zombie? Todos los ratos, cada vez que te despiertas, pasa algo. O sea, se empieza así y ahí pasa algo. Lo primero sería llorar, en plan, no puede ser. Yo morirme de la pereza tanto. De verdad, de verdad, de verdad. Diría, no puede ser, mi vida, mi vida, voy a perder mi vida, en plan, ir a tomar algo, ya no puedes, porque hay zombies. Va, va, va. Llorar... Yo primero haría lo que faltaba, que lo que faltaba, ya está. No sé qué. Es que a ti más que te... Yo estaría en pánico. Llamaría a mis padres, ¿qué hacemos, qué hacemos, de qué? ¿Os habéis enterado? Pero claro, mueren las líneas de teléfono, mueren todo, 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 claro, por el bien, los militares, tal, pum, pum, pum. O sea, yo solo en esta casa lloro. Lloro, 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 lloro. Bueno, me iría corriendo a casa de estas, que son las más cercanas. Es verdad, son las más cercanas. Son las más cercanas. Pero claro, ¿qué haríais? ¿Qué tendríais de armas, de todo? Armas no tengo. Ya, yo tampoco. Un cuchillo. Es que claro, según... ¿Qué zombie sea? Porque si es el zombie de Walking Dead, van lentos. Pero claro, tienes que darles en el cerebro. Porque si no, no mueren. Súper informadora de los zombies. Porque si no, no mueren. Hombre, es que he visto muchas veces de zombies. ¿Qué tú piensas? ¿Tú has visto REC? La 2. Qué malo. ¿Qué van muy rápido? Es que esos van muy rápido. Es que en verdad, porque los zombies les pintan lentos. Y en Guerra Mundial Z van, pero Alba corriendo como una gacela. Como una gacela. O sea, no puedes huir. O sea, no puedes huir. Yo me encerraría aquí cuando tengan que venir. No, yo lucharía, ¿eh? ¿Saldrías? ¿Serías de las que lucharían? Yo no me voy a morir. Pero es que digo, ¿para qué voy a luchar si nunca voy a volver mi vida de antes? Y eso me he preguntado yo todas las temporadas de Walking Dead. Pero la gente lucha, tía. Pero claro, tienes que sobrevivir. Pero para sobrevivir así, sufriendo... Tienes que salir de casa por comida. Es que siempre están manchados. Siempre tienen suciada cara. Siempre. El pelo, tía. El asiento. Ya estaría. Yo no serviría para una invasión zombie. Yo tengo tan claro. Que saldría y... Tira, pues, ¿sabes lo que podemos participar? Hay veces que hacen en Halloween así por la ciudad, lo de zombies. ¿Lo hacemos este año? Y si te pillan los zombies, te maquillan y todo, y te caracterizan como zombies. ¡Lo hacemos, lo hacemos! Me pillan, pero en el momento, ¿eh? No, no, pero lo hacemos, lo hacemos. ¡Qué divertido! ¿Qué haría si un extraterrestre te pide que le muestres la mejor parte de la Tierra? Pero te viene y dice, hola, soy... A mí va a venir el muñeco verde ese, porque son todos verdes. Así, te hacen así. Muéstrame la mejor parte de la Tierra. Ahora mismo viene aquí un ovni, un objeto volador no identificado. Para aquí. Oye, Alba, amore, llévame. Y yo me elevan así en la luz y les digo, pues vamos a ir a... Y les diría, para mí, de la Tierra, del planeta Tierra. Elevan en la luz. En verdad, le diría al sitio al que yo quiero ir, ¿no? Al mejor de la Tierra. ¿No? Yendo a Orlando. Llévame un segundo al 2 de mayo, porfa, que... Una mesita para cuatro. Y en el ovni le gritando, así. ¿Tú qué quieres tomar, mi niño? ¿Sabéis lo que es la cerveza? Pruebala, pruebala. ¿Eso lo tenéis en Júpiter o qué? Así. Oye, pues muy buena esa. Oye, pues llégame. ¿Tú dónde le dirías que te llevara? Es que el mejor sitio de la Tierra... Es que el mejor, el mejor. A ver que le sorprendiera, es para que le diría, hola. Sí, un... Le haría una jungla, ¿no? Unas cataratas. Unas cataratas, sí, algo así con mucha naturaleza pura. Qué bromeza. ¿Es ahí? Sí. Donde los... No sé qué podcast. Donde los secuoyan. Los árboles esos grandes. algo así, algo natural. Al Everest. Sí. Mira, mira, aquí tenemos. Esto quieres destruir. Así. Uy. Vale, ¿qué harías si te despiertas? Obviamente. Y descubres que puedes controlar el clima. ¡Uh! Tía, me encantaría. O sea, tú, el poder de código lo descubres. Vale, joder, está lloviendo otra vez. Y para de llover. Y para de llover. Pues mira, lo que haría, ¿eh? Que nunca lloviera solo cuando ya se están bajando los niveles. O sea, que llueva cuando tenga que llover. Exacto. En plan, y que llueva solo encima de los pantanos, encima de los lagos. Pero lo que viene siendo, bueno, un poco así, que carga una... Pero que llueva solo de... Cuando no te jode a ti, que tu alma... Exacto. Estoy muy de acuerdo, en plan, me voy a dormir. Y que llueva. Que llueva, que llueva, que llueva. Que recojamos la ropa antes. Exacto. Y que llueva. Y en Navidad, siempre que nieve, blancas Navidades siempre, todos los años. Muy de acuerdo. Y máxima temperatura, 30 grados. No más. 28, 29. Sí, que haga, y que hagas en plan, siempre un poco de brisa. Y también podemos controlar el índice UV. Sí, todo el clima. pues que no sea cancerígeno. Total, es que tú tienes el poder, iría ahora, que corra un poco de brisa y de golpe el pelo. Hay una peli de Disney, ¿no? Creo, que hay un robot que controla, ¿no? El tiempo. Sí, no sé qué. Y de repente nieva en California o algo así, ¿no? Y es así el título. ¡Nieva en California! Sí, ¡En serio! Creo que sí. ¡Nieva en California! Exactamente. Me encantaba esa peli. Sí, ya sé cuál es. ¿Qué harías si descubres que puedes ver el futuro, pero solo 10 minutos antes de que ocurra? Raven. O sea, Raven un poco. 10 minutos antes. Pues, ¿qué haría? Pues, vivir con ese poder, ese que voy a hacer. Pero imagínate, estás en una discoteca y te viene una visión de que se va a incendiar. ¿Cómo sacas en 10 minutos a todo el mundo? Eso es destino final, un poco, ¿eh? Qué ansiedad. Es un poco... Todo el mundo fue... Claro, subirías al micro del DJ y todo el mundo fue... Y nadie se creería. Y quién se lo cree, quién no... Mira, que alguien echa a esta persona que ha vivido mucho. Eso es la de destino final, ¿eh? Es la trama, es la trama. A él tiene una visión de que va a pasar algo y nadie le cree. Nadie le cree y los 10 que creen luego van muriendo uno a uno. Ah, pues a partir de ahora voy a creer a alguien que diga que va a pasar algo. Yo también. O sea, hay alguien que dice, un avión, un avión que se va a estrellar, no subáis. Yo no me subo. No, yo sí me subo. Y si... No sé, no sé. Voy a perder 300 euros de un vuelo por un señor. Es que igual, es que igual, es verdad, prefiero... Pero igual, es un señor que está de Lulun. Chicos, chicos, tenéis que bajar ese avión, va a estar roto en el avión. Ya, pero imagínate que es tú la que lo estás diciendo porque lo has visto y sabes que va a pasar que nadie te hace caso. Pero yo, si es mi abuelo, lo cojo. Alba, yo estoy sentada contigo en un avión y me dices, María, hay que bajarse mientras volamos. No, en plan, antes de su... en plan, estamos sentadas y yo en plan, mirando las revistas. Mira tal, es el plan de evacuación. María, bájate, nos tenemos que bajar. Y yo, sí, te bajas. Hombre, tú me lo dices con tu cara que debes poner de... así. Vamos y me bajo. Vamos. Señoritas, no podéis bajar ahora. Tenemos que bajar, nos tenemos... Bueno, la película que estamos haciendo ahora mismo, Venga, Next. Joder. Vale, que haría si pudiera retroceder el tiempo y cambiar un solo evento de tu vida. Según la moral en Inside Out 2, tienes que aprender... Todo te construye. Exacto. ¿Qué ibas a decir? Que todo suma. Todo en la vida suma, pero igual... Claro, no te puedes arrepentir de nada. A ver, sí te puedes arrepentir de cosas, ¿no? Pero todo es tu personalidad. ¿Qué harías si pudieras intercambiar talentos con cualquier persona por un día? Un talento, ¿eh? Un talento, ¿eh? Con Ángela y saber si lo har. Hacer el... Eso. Pero es un talento. Es muy talento. ¿Cómo sabes? ¿Cómo la gente sabe? Y hay gente que sin dedos. Eso es un... Ya es muy fuerte. O sea, este... Sí, digo el fuerte. Es fuerte. O malabares. También me da mucha vergüenza. ¿Por aquí? Yo un master chef. Un master chef. Cocinar, cocinar. O sea, cocinar rico y que tenga tres ingredientes en la nevera y decir, ah, venga, con este cacho de limón, con esta uva que me queda y con este medio aguacate me hago un parmesano, bla, bla, bla. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. No, no, es que acaba el podcast aquí. No, totalmente de acuerdo. O saber peinarme a mí, hacerme una trenza. Una trenza de raíz. Saber maquillarte guay, peinar guay. Hacer en plan así como las que hacen. Peñate en diez minutos y hacen en plan tal, no sé qué. Tú luego lo intentas, nada, 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 te queda igual. El brazo cansado. Yo quiero ese talento. Cansa mucho brazo. No, yo quiero ese talento. Ese talento. Y la cocina. ¿Y? La cocina. Y la cocina. Y el silver. Un bailar también, ¿eh? Pero por un día. Ah, ¿es solo para un día? Y solo para un día. Ah, pues entonces cocinar. ¿Para qué voy a cocinar solo un día? O cocinar muchas cosas. Me hago tanto a la semana. Batch cooking. Te haces un batch cooking y comes otra semana. Vamos. Buah. Estás fuerte, ¿eh? Y yo añadiré una cosa más al final de la frase. ¿Qué harías si pudieras traer a la vida cualquier personaje histórico y cenar con él? O ella. To Walt Disney. No, no, ¿eh? No, no, es que me quedaría con... Un personaje histórico. Tú y él, tú y ella. Face to face y un vino. Histórico. Y el mejor vino que voy a imaginar. Que el maestro te haga así y la... ¿Tú quién? Ay, no lo sé, estoy pensando. Es que voy a elegir a esta persona porque es la primera que me ha venido, pero voy a pensar un poco más. Jesucristo. No, me iba a decir otra. Es que a final vamos a ser huracán. Creo que paso de gente de la corona, ¿eh? Pues iba a decir una persona de la corona. ¿Ibas a decir Lady Di? No. ¿A quién? A Juana la loca, que no estaba loca. Bueno, me refería a la corona inglesa. A la corona inglesa, bueno. Oh, Juana la loca. Porque ella no estaba loca para que me conté su experiencia, pero sería aburrida todo el rato hablándola de usted. Pero luego puedes escribir las memorias. Y le dices, perdona Juana, ¿te importa que me grabe esa conversación? Con una grabadora. Así, en plan, y ella que te cuente su versión. Ya. Oh, pues es buena esa, ¿eh? No, pero no me haría ilusión. Tiene que ser otra persona que me haga ilusión. Pero claro, igual guay, yo estaba pensando en plan en Hitler. Sí, pero es que te comería la... Sí, yo es que estaría enfadada toda la cena. ¿pero qué dices? ¿Pero qué dices? Así. ¿Tú sabes lo que has hecho? ¿Tú sabes lo que has liado? ¿Tú sabes lo que has creado? Y el... No, 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 es verdad, no, me pondría muy nerviosa. No llegaría ni al primer plato. Con las aceituras que ni me gustan. A ti te pega, es verdad que esto es la corona, pero te pega tanto con la reina. Ya, es que, no, no. Primero, ¿qué llevas en el bolso? Dímelo ya, ¿qué hay ahí dentro? Dímelo. Y ella, bueno, tal, pañuelo de tela. Y diría, oh my dear. Con el té. Con el té las dos. Sí, con la reina, con la reina. ¿Cómo se llama? Nefertiti. Que me cuente un poco. Es una diosa. Ah, no existe. Es una diosa. No existe el Nefer. Sí, busca ahora mismo. ¿No es la mujer de Tutankamón? Yo pensé que era una diosa. Nefertiti existió, ¿no? Está a su tumba. Es verdad, es verdad. Que me cuente cómo construyeron su... Ah, es la del ojo. Es la del ojo. Sí, me he confundido. Vale. Pues yo que me cuente cómo construyeron su pirámide. Y todo su... Claro, todo su... egipcio. Sí, sí. Nefer. Yo Nefer. Cera con Nefer. Muy bien. Y me harían de cenar escorpiones. 100%. 100%. Pero tía, muy buena. Que explicarán el proceso de la pirámide. ¿Qué harías si pudieras vivir en cualquier época histórica por una semana? Joder, Entonces ahora nos hemos puesto cultos. Mira, yo tengo claro que en la edad medieval yo paso esa suciedad que además nos tocaría por plebeías. Pobres. Oliendo mal. Yo movida madrileña. Siempre lo digo, siempre lo diré. Me encantaría vivir la época, la movida madrileña aquí, en Malasaña. Tío, los outfits de los... Lo comía, lo comía. Sí, es que era muy guay. Y era cuando estaba todo... Salieron como... La gente era más liberal, más libre, no sé qué. Estaba guay. Muy buena la movida madrileña. Igual también la tengo romantizada, pero me gusta esa época. ¿Tú? Yo... Yo siempre digo que me encantaría vivir en plan como los 50 y así, en plan... Sí, en París. Bueno, esos son más los 20, ¿no? Más en USA. Ah, en New York. Época en plan... Con las farbitas. Batido, no sé qué, en aguas. Esa época, rollo gris. Sí. Me encantaría esa en plan... ¿Cómo es? Apple Pie, no sé qué. Y todo el rato, ay, me voy a beber un batido. Y vamos al... al parking, el cine en el coche. Sí. No sé qué. Me encantaría. Te pega, te pega mucho. Pero no sé si sería más... Yo sería más Sandy, ¿tú crees? O más malota. Porque había malotas. Tú... ¿Cómo es Sandy? Eh, ¿sí qué? ¡Denny! No me tengo que ir a la teta. En verdad, no me lo he mandado a Sandy, pero es que la Rizzo... Es demasiado. No, te pega nada a la Rizzo. Me gustaría vivir esa época. Sí, te pega. En la invención de la lavadora, esa gente... Gris Lightning. Flipar. ¡Pedazo lagartija! ¡Hola! ¿El cabolo? Como entres a mi casa, me cago, ¿eh? ¿El otro? ¿Un reptil? ¿O anfibio qué es? El reptil. ¡Bonita, dice! Se ha ido, se ha ido para abajo. ¡Uh! A ver si va a salir por abajo. ¿Qué harías si pudieras vivir dentro de cualquier videojuego que elijas? Pues qué gole. ¿Cuál es el Overcooked? ¿El Overcooked este? Tengo videojuegos, ¿sabes qué he jugado? Overcooked, FIFA y Nintendogs. Y Pokémon. Pues me encantaría vivir en el Nintendogs. No, me encantaría Animal Crossing. Hombre, claro. Qué relax, qué relax. Nada más que vivir de mis vallas. Plantando. Le sacudo un árbol y con eso pago mi hipoteca. Pesco. Me lo ponen en un museo. Todo lo que hago me lo aplauden. ¿Qué más quiero en esta vida? Es que no, no, no pienso en nada mejor. Todos tus vecinos te saludan. Todos en plan, es la mejor, joder, te puedo poner un mote todo el rato, todo el rato. Dime tú lo que quieras, joder, tómame sobre este vestido, te lo doy. Y así, Alba, esa es la vida del Animal Crossing. ¿Cuál? Me he jugado en Hogwarts. ¡Oh! ¡Claro! Hogwarts Legacy. Sí, que es como vivir en Hogwarts, ¿no? Venga, vale. No he jugado nunca. No, yo sería Pokémon, ¿eh? Yendo a curar a mis Pokémon. A comprar antídotos. O alguno de Imagina Ser, también me gusta el Imagina Ser. yo tenía el de veterinaria, me encantaba. Vale, no me acordaba de ese juego, que tenías en plan, los caballos, que tenías que sacarlos tú, en plan, ¡buah, qué chulo era! Y siempre te venía la misma gente, las mismas caras, con los mismos pájaros. Siempre un gato. Sí. Pero sí, me encantaría ese. Sí. ¿Y ya está? ¿Tienes alguna cosa más? Ya está, yo no. ¡Oh! ¿Cómo no hemos dicho? ¿Cómo no hemos dicho? Me encantaría vivir en los Sims. Podiendo trabajar a tres por, la ponerte a diez, a diez por trabajar, y se te pasa en una hora el trabajo. ¡Moderlo, de modelo, de modelo! ¡Oh! ¡Kichín! ¡Kichín! ¡Hortia, moderlo, de vamos! Es que estaría, nada, 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 y de golpe, ñiquiñique en un arbusto, y nadie dice nada. Y luego, te casas, te enamoras de alguien, y le puedes cambiar la cara, o sea, ¡ah, da igual! Me encanta la persona de esta persona, y luego le transformo entero. Y en dos besos, ya enamorado. Enamorada. Con un parqueable, en plan, Zunzul, y ya está. Un poco de verde de amistad, pero ya luego, coquetear, coquetear, ya es tuyo. ¡Qué fuerte! ¡Ya es tuyo! Totalmente. ¡Qué divertido! Sí, los Sims. 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 No hay más que la ropa. Es que hacen la ropa de chica como las camisetas de carrera. ¿Sabes las camisetas de correr? De las carreras. Así, con caderas, con caderas así. ¿Quién tiene ese cuerpo? Marcando la cita. ¿Y a quién le gusta esa camiseta marcada? No entiendo. Por lo simple así. De carrera. Y por aquí. Pensé que decían las gafas carrera, que se nos olvidó decirlo en el anterior podcast. ¡Hostia! Y las de plástico de rayas, que no se veía nada. Me lo ha dicho tal. Eso era muy de party rock, sin nada. Es verdad, ¿por qué? Era muy de Jersey Shore eso, ¿eh? Sí. Eso era... Ay. Pues nada. Pues nada. ¿Quieres hacernos alguna pregunta? Chicos, ¿alguna preguntita? ¿Qué haría si os despertarais cada una en el cuerpo de la otra? ¿Esa es la peli? ¿Por qué ha venido el lugar? ¿Qué haríamos? A ver, yo me despertaría y diría hola Claudia, hola Nadia. Es verdad. Hostia, un momento, tengo que pensar. No iría a Blur, ¿eh? No iría a trabajar a tu trabajo. Yo sí iría a Suma. Hola chica. Guapas de ahí, yo en tu cuerpo. Ah, claro, tú tienes mi cuerpo. Claro, claro. Tengo que pensar al día siguiente que tienes que volver tú. Claro. O sea, no, claro, en ese momento a mí me daría igual, pero tú tienes que volver. Vale. en el Bayern, estabas un poco rara, ¿no? ¿Qué te pasa ayer? ¿Que estabas con Genesi? Joder. No, yo, si fuera tú. Hostia, es muy difícil, ¿eh? Es que un día normal... Sí, casi soy la misma persona. ¿Qué vamos a hacer diferente? Me dirías, venga María, monta, monta. Y yo, Alba, pero cómo se va a hacer. Guate, imaginas que te tengo que ir a clase, que te... se da día de ir a clase. Que te voy a ir al máster y yo con los apuntes y yo, ay, que si no me hallo. Y yo que no hago nada. Sí. Está grabando. Hubierais compuesto vosotras una canción en la historia de la música, ¿cuál elegiríais que fuese? Parece que nos están haciendo una entrevista, tío. Oye, muchas gracias, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Ay, no sé qué decir, me dejas a cuadros. Oye, he dejado mi teléfono para no. Es que ven, pega tu cintura conmigo. Que yo me diría así. A ver, pues en verdad, es que yo quería un hit, aunque sea una caca. Yo igual, Marta, Sebas, Guille. Qué buena. Marta, Seymarcho. Siempre te la van a gritar, siempre va a triunfar. Qué buena, qué buena. Marta, Sebas. Y muchos derechos, la muy usada, mucho dinero. El hijo de esa. La barbacoa. Yo elegiría igual, la macana. Hombre, ahí estaríamos, vamos, viviendo en, All I Want For Kismas Is You, ya está. No, 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 no. Me voy con All I Want For Kismas Is You. Yo la de This is me, This is real, I'm exactly where I'm supposed to be now, Can I get the light, shine on me. Esto también triunfa siempre. Sí, igual no es tan hit, ¿no? Hombre, que no es hit. Es hit, es hit, es hit. Lo que pasa es que All I Want For Kismas Is You, puedes tener el papel de váter, que sean billetes, pero no pasa nada. Yo elijo mi teléfono y... Esto. O lo malo también, ¿eh? Brisa Fenoy. Por ahí tenemos otra pregunta. Si tuvierais que elegir una profesión que no fuera la vuestra, ¿cuál sería? Qué buena pregunta. Una profesión que no fuera la mía. Joder, chicos, que preguntas nos traéis, ¿eh? O sea, yo tengo el talento para, claro, o sea, yo sé... Claro, en plan, si dices soy pintora, es que sabes pintar, ¿no? Yo sé pintar bien. Igual jardinera, ¿eh? Para que... Para que me duren las plantas. ¡Ah! No, 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 me falta porque tal, le falta eso. Y cortar un set o con forma de elefante. Yo creo que deben tener mejor estilo de vida. Hombre, en Australia compraron una pasta. Los jardineros. Yo igual... sería... guía o algo así. Ay, eso me encantaría. En plan... No, voy a cambiar mi profesión. Jardinera no me llena. Directora de casting. Elegir tú a los actores, en plan... Noemi Galera. ¡Buah! Me encanta. ¡Buah! No, 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 ya está. Es que acaba aquí el podcast ya. Tu profesión es ser Noemi Galera. Me encantaría ser Noemi Galera, en plan... Pegatina. Tú elegir a los de OT. Ya. Hostia. Directora de la academia, quieres ser, ¿no? Directora de la academia. Vale. Directora de la academia de OT. Nina academia. Me voy a decir, en plan... Y ponerme así a ver. Vamos a ver. Con las piezas bien abiertas. ¿Sabéis cuánta gente ha intentado entrar? ¿Dónde estáis vosotros? Así. En plan... Hacer estas cosas. Leed estos tweets. Leed estos tweets. Muy bien. Y eso es... La mitad. La mitad de lo que hay. Y nada, chicos. ¡Añuñuñu! ¡Añuñuñuñu! Termina esto. Nos vemos a la vuelta de vacaciones, a la vuelta de verano. Pasadlo muy bien. Con... En catalán se dice con señ. Con cabeza. ¿Con qué? Ah, en catalán. En catalán. Con señ, pero pasadlo muy bien. Con cabecinha. Y nada, chicos, que ha sido muy buena temporada. Sí, nos lo hemos pasado muy bien. Sí. Volveremos con más y mejor. Sí, con más fuerza. Recomendando en verano a todos vuestros conocidos, a los primos, familia con los que os juntéis. Si estáis en la playa, en la Tumpona, sin saber qué hacer, ¿qué hago, qué hago, qué hago? No sé qué podcast. Y te vas paseando por la playa de todo el mundo, no sé qué, no sé qué. Claro, y tú te vas por la orilla y tú tus auriculares y nos escuchas. Con una pancarta, seguida no sé qué. Exacto. Con un QR, todo. Todo, todo. Y todo se agradecerá. Si este vídeo llega a 10.000 likes, el primer episodio salíamos desnudas. Ahora mío. Desnudas, desnudas, ¿eh? Pero nada, nada integral. Integral. Como vinimos al mundo. ¿Te imaginas así? Podemos decir desnudas, hay que decir desnudas. 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 ¿Vale? Vamos a poner un número 10.000 likes. Venga, 10.000 likes. 10.000 likes. Ahí lo dejamos. Desnudas, ¿eh? 10.000 likes. Que saldremos como un sim. Claro, hay que pixelarlo porque si no, YouTube no nos deja subirlo. Pero desnudas estaremos. Como ya. Si hay censura, ¿qué hacemos? Es que estamos todos muy exquisitos. 10.000, ¿eh? Y nada, mis niños. Buen verano. Adiós. No sé qué estás. No sé qué. Un podcast de Alba Rodríguez y Meiri Plaguezuelos. Y me iré plaguezuelos.